Si has llegado hasta aquí de forma casi casual, sin proponértelo, quizás te preguntes por qué es importante hablar sobre la enfermedad mental. Incluso está imposible que creas que no conoces a nadie con una enfermedad mental, pero lo cierto es que si empiezas a hablar con gente de tu entorno, amigos y conocidos, es posible que descubras que hay más gente que tiene experiencia en estos temas. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Estadísticamente, eso significa que es muy probable que conozcas a alguna persona afectada por una enfermedad mental. Precisamente, una de las partes más difíciles de padecer este tipo de enfermedad, es lo complicado y duro que es hablar sobre la propia enfermedad mental. Las consecuencias de esto último para muchas personas son la pérdida de amistades, el aislamiento social, el miedo a buscar ayuda temprana o una recuperación más lenta. Esto no tiene por qué ser así. Hablar sobre la enfermedad mental puede fortalecer las relaciones de amistad de la persona afectada, puede reforzar la confianza para solicitar ayuda, puede igualmente mejorar la recuperación, puede también ayudar a romper con los estereotipos y acabar con el estigma que sufren las personas enfermas y puede finalmente terminar con el tabú de algo que nos afecta a todos. En cuaderno de un esquizofrénico se recogen las vivencias de una persona con esquizofrenia narradas día a día. Es una historia real donde la aflicción, la amistad, el amor y el desamor toman cuerpo. La mamá. La mamá. Laупrédia. La mamá. La mamá. Gracias por ver el video.